se ve padre verdad te gustaría aprender cómo tener los emoticones en tu stream pues bueno te lo enseño en este vídeo es muy sencillo no hace falta nada más que ir a nuestra página preferida para hacer aplicaciones para el stream para mejorarlo y para todo cuál es esta página no es más y nada menos y nada más que nuestra bella página de stream element vamos a movernos allá listo aquí ya estamos en nuestra página y nos vamos a ir a nuestro sobre la y si no estás aquí es muy fácil seguramente te registres y te metes con tu cuenta esto aplica tanto para facebook gaming como para youtube y para bueno y para twitch en twitch tiene mejores aplicaciones pero en este caso voy a estar haciéndolo con nuestra cuenta de facebook game ok nos vamos a ir a nuestro a nuestro este ya overlay que tengamos vamos a crear uno nuevo crear un nuevo uno nuevo de blanco vamos a ponerle aquí estas aplicaciones y qué es lo que necesitamos hacer muy sencillo si ustedes ya tienen uno simplemente lo van a adherir al que ya tienen sino no hay problema crean uno nuevo y después voy a hacer unos tutoriales de cómo hacer unos bellos bellos overlays que les bajen totalmente los recursos para que puedan estremear un poquito más tranquilos en su computadora pero por lo pronto vamos a decirles cómo hacer esto y es tan sencillo como irnos a la parte de vamos a ir a capa-chan o capa-han esto va a hacer que se muestren los emoticones y como verán ya salen todos los emoticones que teníamos hace ratito vamos a por ejemplo vamos a darles unas dimensiones aquí de toda la pantalla que salga en toda la pantalla hay que asegurarnos de que esto esté el show out también existe el modo combo el modo combo aplica solamente para twitch y en este caso si están usando facebook gaming déjenlos y si quieren el combo que quiere decir el combo que se mandan varias veces el mismo emoticón lo que va a hacer es que se va a ir multiplicando a decir este emoticón por tanto por tanto y por tanto pero como no es el caso vamos a hacerlo vamos a tenerlo así y qué va a pasar si yo escribo en el chat para darnos cuentas que está pasando en el chat vamos a poner aquí el chat vamos a ponerlo en grande para que se vea qué es lo que está pasando entonces voy a escribir unos emoticones los mismos emoticones que ustedes vieron los voy a poner ahí está y van a veces reflejados aquí en unos segundos no sólo eso sino que nada no nada más se van a ver reflejados aquí en el chat que es lo que ya estoy poniendo yo en el chat que tiene un ligero delay sino que aparte se van a ver reflejados ya en pantalla que son estos que están aquí que fui yo mismo el que los puse quiere decir que el que pongas tú el emoticón que pongas ya sea uno o sean varios a la vez se van a poder poner todos el mismo tiempo ahí voy a estar mandando unos emoticones hasta el azar uno por uno y se van a dar cuenta de que aquí se van a reflejar que este es el chat y en la pantalla se van a estar viendo esto es opcional el chat entonces como verán cuenta aquí ya salen y estos fueron los lancé uno por uno podemos limitar a los usuarios a mandar no sé la cantidad de un emoticón cada cierto tiempo o bien este cierta cantidad de emoticones por segundo por ejemplo pueden mandar un emoticón cada 10 segundos por ejemplo o incluso cada minuto que es lo mínimo que hay cuánto pueden durar esta es la duración de los emoticones pueden durar 5 segundos que es lo recomendable no le muevan aquí y la verdad es que si su chat es chiquito yo les recomendaría que no hay tanto problema que manden los que quieren si ven que se está haciendo mucho problema pues ya los podemos limitar a que nada más más puedan mandar 2 3 4 5 no hay ningún problema es así de sencillo recomendaciones para que se vea bonito bueno para que se vea bonito es que sólo salga en la parte donde están jugando que no se vea por ejemplo aquí yo tengo el chat que no se vea en toda esta pantalla vamos a replicar otra vez los mensajes vamos a mandar muchos emoticones y vamos a darnos cuenta que no va a salir en toda la pantalla sino nada más en mi zona de juego que es esta pantalla negra que está aquí eso es una de las recomendaciones para que el chat se vea un poco más bonito muy bien yo creo que con esto ya es más que suficiente es muy sencillo simplemente es entrar a string elements y a poder éste aplicarlo ahora bien vamos a enseñarles cómo podemos hacer esto ahora simplemente vamos a salvar le damos el nombre de prueba por ejemplo y copiamos ahora muy sencillo vamos a irnos hasta a nuestro este o bs o a veces la